Hola, te saluda Jessica Campos y para empezar quiero enseñarte nuestro reconocimiento en la página oficial de Visalus, es reconociendo nuestra historia como latina embajadora. Estamos posicionándonos ahora mismo como la primera líder del mercado hispano, de primera mujer, y realmente estamos haciendo historia porque alcancé el tango de embajadora en los primeros cuatro meses cuando comencé en esta oportunidad, y no tan solo eso, lo hice teniendo 37 semanas de embarazo, algo de lo cual me siento muy orgullosa, soy madre de cuatro niños, y quiero decirte que gracias a la industria me pude retirar de mi comisión de abogada, la cual practiqué desde el 2002 hasta el 2012 oficialmente. Aún hacía otras cositas durante el 2013, pero oficialmente entregué mis llaves de la oficina durante el año 2012. ¿Qué quiero decirte en este video? Quiero decirte, primero que nada, que el hecho de que en esta oportunidad con Visalus no tengamos todavía la llave de otro mercado de habla hispana, fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión de ingresarme como promotora del Challenge de 90 días. Yo anteriormente, antes de Visalus, inicié como clienta en una oportunidad, la compañía se llama Beachbody, luego me interesó por abrir mercado, y entonces estuve trabajando durante el 2010, 2011 y 2012, bien, bien fuerte, y los primeros meses del 2013, hasta alcanzar el rango máximo de la corporación, del plan de compensación, que era diamante de 15 estrellas. Para que tengas una idea, un entrenador diamante, en mi otra compañía, necesitaba, era un líder, que necesitaba 15 líderes en su grupo, y yo tenía cerca de 15 líderes diamantes, es decir, 15 por 15, más alrededor de 50 o hasta 70, lo que se le llamaban coaches, en aquella oportunidad, patrocinados personalmente. Algo que es bien importante que sepas, es que la otra oportunidad era mucho más difícil de alcanzar, puesto que todos los líderes tenían que ser reclutados por ti, era solamente contra tu rango, si tú los desarrollabas y si tú los reclutabas personalmente. En esta oportunidad no es así, así que como líder he podido crecer mucho más rápido, he podido trabajar desarrollando a profundidad mis líderes, independientemente de si se reclutan o no personalmente. Así que una de las cosas que quiero mencionarte es que cuando uno trabaja desarrollando un equipo, tiene que considerar, número uno, que no es lo mismo tú enrollar a la gente que patrocinarlo. Tienes que ser bien celoso con quien tú patrocinas, porque cuando patrocinas a alguien, imagina que te sabes su información personal, imagina que comes con ellos en la casa. Es más, cuando tú patrocinas a alguien, es un nivel que casi casi le das tus hijos para bautizarlo. Así que cuando uno patrocina a una persona en esta oportunidad, es que lo lleva de la mano hasta crecer, hasta desarrollarlo y hasta verlo volar solito. ¿Y qué ocurre? Que cuando esta oportunidad se trabaja patrocinando líderes, es importante regionalizar ese liderazgo, es importante trabajar de la mano con esos líderes y su región. Algo que nuestro líder máximo, Nixa Nicola, está promoviendo precisamente. No vamos a querer estar lanzando diferentes patrocinios en diferentes regiones de larga distancia, a menos que en esas regiones sí haya liderazgo existente, es decir, personas que sean de influencia. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos países abiertos, es una bendición, porque te permite entonces empezar de cero. Es como cuando tienes un baby que tú mismo lo vas creando y lo vas desarrollando y puedes iniciar de cero con ese baby, lo puedes moldear a tu estilo. Y por eso es muy, muy beneficioso que Visaluz todavía no tenga llaves de otros mercados de habla hispana, porque el liderazgo de habla hispana lo estamos trabajando en estos momentos. Recuerda, Visaluz abrió el mercado hispano, se lanzó oficialmente en el mes de julio del 2013. Así que nosotros los líderes primero estamos trabajando en esa fundación, en esas bases fundamentales que van a crear nuestra identidad como equipo. Yo en lo personal estoy creando primero historias de éxito. Ya creadas esas historias de éxito, que tuvimos 35 carros en nuestra organización, ahora nos toca duplicarnos y ahora estamos lanzándonos hacia esa nueva forma para podernos duplicar más rápidamente. Es lo que se le llama el crecimiento exponencial. Si a mí me dicen, Jessica, nos vamos a otro país en estos momentos, realmente me pone en una desventaja porque no he maximizado lo que es el mercado hispano dentro de los Estados Unidos. Así que es importante que nosotros conozcamos que nos da una gran ventaja el que no estemos en otros países, porque sinceramente yo no quiero crecer en un equipo al garete. Yo quiero crecer en un equipo donde yo patrocine ese promotor, donde yo le dé la mano. Y en estos momentos yo no me puedo lanzar a irme a otro país a trabajar en profundidad y quedarme meses. Yo necesito crear mis bases primero como líder, crear esa identidad, crear otros líderes que me puedan dar a mí precisamente lo que tenía en la otra empresa, que era 15 líderes sólidos creyendo en esa oportunidad. Así que en estos momentos todavía, para mí, el hecho de que no estemos en otra oportunidad en el mercado hispano significa grande oportunidad, grandiosa oportunidad. Y esto es algo que te lo quería mencionar porque estamos en un momento de crecimiento como el mercado hispano. Estamos en nuestro mejor momento. Yo te invito a que si no estás todavía registrado para el NST, que es nuestro próximo evento donde vamos a estar allí compartiendo con toda la compañía, ve para que tú puedas ver con tus propios ojos cómo es que está el mercado hispano creciendo, cómo estamos posicionados y cómo estamos creciendo a otras personas dentro de nuestra empresa. Así que espero poder haberte aclarado tus dudas. Espero poder apoyarte y patrocinarte si es que tu corazón está en ayudar a muchas personas y que por medio de ti puede hacer que muchas familias vivan y respiren mejor. Gracias a esta oportunidad que te estoy brindando. Así que me consigues en mi website, motivateahora.com, mi teléfono 787-649-869. Gracias por la oportunidad.